Hey wasa gente, aquí en Iwery estamos en Fallout 4, en nuestra parte número 24, creo que era Y bueno, lo último que hicimos fue ver a X6 y salvar, bueno, salvarnos a cazar a un synth Así que tenemos que volver, tenemos que volver a hablar con padre Para ello, me gustaría recuperar mi otra cerveza muy dura, pero no he podido, así que tengo aquí la de Nick Así que la Nick irá a su bola y joder que cosa más rara, bueno Antes de nada ir a Sanchori y recuperarnos, bueno no, reparar la cerveza armadura porque le falta la pierna, tenemos un brazo y le falta la cabeza Así que vamos a ir primero a Sanchori a arreglar la cerveza armadura A ver si podemos mejorar algún arma más Y que más, bueno, ya ir a hablar con padre Bueno, después de ir a dar cuenta que en este momento tenía tirones, se daban cortes y demás Os lo dejé así para que viéseis como fallaba Creo que ya está solucionado el problema, pero de todas maneras No me voy a confiar Así que bueno Eh, que, eh, que ¿Qué hace? Hostia, el paladín dance No deja entrar ¿Cómo? Qué hijo de... ¡Ay, sí, te la coges tú! Joder Ay, se me olvidó esta recarga, soy especial ¡Ah! Eso de qué rabia Me salgo de la cerveza armadura solo para que Lance diga Ah, un intruso ¿Intruso de qué? Si Sanchori es mío Eso sería rebeldía Ante su señor Soy yo el que maneja todo Sanchori Bueno, pues nada Me lo voy a coger Me voy a dejar hacer la moda de respuesta A ver Ahí Que me dé la prueba de hacer la armadura Venga, Sanchori Y antes de nada hay que matar al paladín dance Qué hijo de puta, en serio También sería bien ir al castillo y demás Pero es que no me interesan ya los mínimos Ahora Ahora Sacamos francotirador Regalamos y Das Estuvo por aquí Dios Es duro, eh Nada Vamos a sacar nuestra mía Buf, sí que es duro el mamón Me interesa más Tenerle un brazo antes que... Ojo, en lo que me está veniendo Ay, mierda La interna agriosa Joder, que no le peta el brazo Que quiero que deje de disparar O por lo menos que pierda Precisión Ah, toma Le he hecho daño en la cabeza Recarga Pero el maestro es Maxon Pero si Maxon es un hijo de puta No sabes que este se volverá a levantar y todo Vamos Lo mato A ver Este sigue aquí Ahora he bogeado ¿Cómo? No, no, no Esto que... No Venga ya En serio Dios mío Bueno, una cagada Haberle probado nada La mierda De... De la hermandad En serio Venga Si me gusta, lo veas Saben, por culo Vamos a alejarnos para que no nos vean Y así Nos dejarán cebida normal, ¿no? A ver Si no, nada Me busco... Yo no estoy en combate, cabrón Ahora sí Ahora sí, ¿no? Vale Ah, hostia He arreglado los desagados ¿Qué pasará? Ah, a ver ¿Has visto antes? ¿Alguno de esos mamones? Oh, te lo creo Muchos Una vez maté a un sanguinario yo sola Si Claro que sí O una imaginación tremenda Si, no llevo mucho peso Ah Madre guía A ver También me gustaría Esto Oye, te voy a escuchar Pasa mejor ahora mismo La verdad Esto era para De guantar Fusil Fusil Que tal vez Todas las armas que no me vaya a usar Prefiero Reventarlas Y empezamos a un Armazón ¿Por qué? Pues le falta Un azit y el flipador de las armas Espérate Que no subimos un nivel Y podíamos usarlo No, no, no queda un punto Ah, porque el flipador de las armas Tiene una para el 25 Entonces No está el flipador de las armas Aquí Ah, no Podríamos haberlo puesto Sois gilipollas Pues A ver ¿Qué podemos hacer? Es que Esto en verdad Va bien con su poco de daño Pero Ciencia Es verdad Para mejorar esta nos hacía falta ciencia Yo no tengo suficiente ciencia ¿No? Pues Y por ahí que este vamos Se pone mucho mejor que nuestra Otra escopeta ¿No? Sí Por dos de aceite Con dos de aceite Me escogamos el arma Con dos de aceite Y el flipador de las armas tres No vale Que podríamos hacer En serio El cañón no da daño La cura tampoco Pero no El aro tampoco Porque esto es para conductar Y la boca tampoco Pues Menos putadas Y esto ya es que tienes Un mejor armazón No sé Tiene que ir largo Una curada completa Es que no le hace falta Mirilla ninguna Y no le hace falta Los frenos de boca Pues Puedo arreglar la mayoría de cosas Pero la gente No se arregla tan fácil Bueno Pues nada Toca Demon City Así que A ver Mapa Demon City Esto es un instituto Y Demon City Esto va Aquí Todo bien Quiero preguntar A todos los que veis esto Sea más tarde o más temprano De cuando sale Si os gustaría ver el DLC Porque a lo mejor Lo adquiero Si veo que La gente lo quiere Si no No lo voy a comprar Porque el evisbo No es necesario Así que Bueno Vamos a vender Ahora Partes de equipo Que no nos sirvan Para comprar munición y demás Y ya nos vamos A ver En armas No creo que Vaya a vender nada Porque todo lo que tenemos Justi Para el atuendo El blindaje para perros ¿Qué pasa? Oh No No te voy a vender No veas Que pifio Va a hacer Vale Nos debe 244 Porque Pongo nos da el cabrón Este no Si A la poca Vamos Y chatarra Ahora mismo No 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 te falta Molición Armas Molición Catocha Escopeta Y balas Del 308 A 9 Que le ha dado Un rey Esto Creo Pues Venga Ya tenemos Algunas Para El frango Tirador Vale Ahora si Vamos a ir A ver Compadre Aunque no me hace Ni puta Gracia Pero bueno Ya cuando Pago Le vamos A traicionar Vamos a llevar Un pecha De sins Y ya Esta Hostia Quiero Un arma De estas No Que guapo Vale A ver Que se vaya En mare El personaje Bien Este me dajo una rayada Porque No encuentras bien por donde hay Y no creo que hay aquí por ahí O sea, un piso más arriba, ¿no? Venga, a ver Y baja, me cago en tu puta madre Y esto da una parte baja de esta oculta Ahora mira el ascensor Bueno, entonces Habrá que tirar por otro camino Veamos Me gustaría pillar un casco Porque en verdad queda un poco ridículo Así, pero bueno Ah, vale, bien, que no puedo A ver, vamos No tengo nada que informar de momento Que tengas un buen día Ok Por una pena no puedo informar de nada el tío Está arriba Arriba Ah, vale, voy a echar Se me olvidó que había más escaleras Padre Padre Me alegro de que regreses a salvo Sé que era difícil Pero quería que comprobaras directamente lo peligroso que es un Sif relegado Madre de que haya acabado Gabriel y su banda eran unos cabrones enfermos Colgaban a sus víctimas como troceros Me alegro de que haya acabado Ya no podemos hacer nada por las víctimas de Gabriel Pero podemos consolarnos sabiendo que hemos eliminado la amenaza Pero dejemos ese tema Ya está hecho Y has devuelto al Sif sano y salvo No podría haber acabado mejor Bien hecho Mientras estabas fuera Te he preparado un... Corte Eh, bueno, aquí estamos Una habitación Satisfará todas tus necesidades básicas Y encontrarás una generosa provisión de armas y equipo Ve a echar un vistazo Seguro que te gustará Visita tu alojamiento Más abajo, ¿no? Bueno Qué mola más saltar por aquí Buen día, venga Ah, vale Se ve en escalera Yo que soy especial No os preocupéis Uno más De verdad Odio cuando me hacen esto de Venga, sube escalera Ve Vale, señor Cuando termines aquí, señor Padre quiere verte No es irán La experiencia Estimulante Dice que encontraría un alijo de armas Y solo hay bastantes laboratorios Y despertadores Reguetongo No, pues nada Ahora hay que hablar con padres Y quejarnos, ¿no? Papá, papá No, me tiene que ir Venga Tiene que subir dos pisos otra vez Ah, uno Uno, joder Que va cambiando de sitio ¿No? Hola, padre Dime ¿Qué harías si alguien Te robara? Es una pregunta ¿Qué te han robado? No suelen robar al instituto No podemos reaccionar a la ligera Cuando sucede El grupo que se autodenomina El ferrocarril Ha adquirido varios sins Del instituto Sins Que habían desaparecido Estos últimos meses Están confusos Creen que esos Sins Son seres conscientes Y sin duda Pretenden Liberarlos Ya conoces al ferrocarril Y sabes Lo equivocados Que están Tienen buenas intenciones Solo hacen Lo que creen Correcto Ya has estado En libertaria Es la consecuencia De su plan egoísta Y corto de vidas Suelen ser una molestia menor Pero últimamente Se han Envalentonado Me temo Que hemos llegado A un punto En el que debemos Responder Hemos descubierto La ubicación actual De esos sins Y debemos recuperarlos Antes de que El ferrocarril Los oculte Parece bastante sencillo Espero que lo sea Pero es importante Que actuemos pronto Antes de que El ferrocarril Descubra Que los hemos Encontrado Tampoco queremos Que la hermandad Del acero Se entere De la presencia De los sins Lo complicaría Todo Recompensa Te aseguro Que esta operación Tendrá repercusiones Significativas A tu favor Habrá un cazasins Esperándote cerca De Bunker Hill Por favor Búscalo Antes de empezar Me voy a informar Voy a informar Al ferrocarril Porque yo no quiero Estar con el instituto Vamos Así que Puerta de ferrocarril Si podemos hacer las cosas Como yo quiero Perfecto Porque a mi no me mola nada El puzzle instituto ¿Que llamo a tu principiante? Te reviento Payaso Si si que te calles ¿Puedo hablar contigo? ¿Se te ha ocurrido algo? Si El instituto Sábelo de Bunker Hill Están intentando Recuperar los sins De allí El momento No puede ser peor El viejo Lleva un tiempo Con esos cuatro sins No podemos enviarlos A ningún sitio seguro Mantener tu infiltración Es vital Pero esto El sacrificio Es demasiado grande ¿Cuántos años Sufriríamos Si les dejáramos Atacarnos? Nos estamos quedando Sin sitios Para esconder A nuestros sins Por eso ponemos Tantos huevos En la misma cesta ¿Que perderíamos? ¿Cuatro sins? Stockton Algunos de nuestros Mejores agentes Y las inevitables Bajas civiles No Esta vez no Nunca hemos sabido Cuando ni donde Iba a atacarnos El instituto Pero ahora Tenemos una oportunidad Para invertir las tornas Esperamos a que el enemigo Esté en posición Y atacamos Con fuerza Ninguno de ellos Puede regresar Con vida Salvo tú ¿Comprendes? No sospechará El instituto Si no sobrevive Nadie más Eres mucho mejor Que los demás Si solo puedes Sobrevivir una persona Es normal Que seas tú Si, tiene razón Para contradecir la historia Que cuentes No podemos precipitarnos Con el ataque Debemos atraerlos a la zona Y activar la trampa Sabrás cuando Probablemente tengas Un cazasins de escolta Tendrás que abatirlo Ya lo has hecho antes Pero será peligroso Bueno Merece la pena Todo esto merece la pena No podemos permitirnos Sacrificar a Stockton Y a los sins Quedamos muy pocos Y no podemos reubicarlos Sin comprometer Tu infiltración Es arriesgado Pero no hay otra opción Así que Adelante con ello En cualquier taller En mi partido Creo que tengo Uno o dos Y no es que dañara La hostia Pero Se nota Al principio Era la Commonwealth De Massachusetts Pero El estado Que va llamándose Simplemente Commonwealth A la Gran Guerra Del 77 Los rebos son extremos peligrosos A medida que Encajan daños Cuando pierdan los brazos Los rebos son extremos peligrosos De igual De igual Voy Bien vamos Abrazo Nos rodea por aquí Y aquí a la derecha Venga 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 De verdad se está muy interesante lo del instituto, por lo menos el hecho de que podemos ir avisando el ferrocarril para no joderla. Los objetivos están dentro. Cuatro sims bajo la protección del ferrocarril. La mayor parte del asentamiento no está involucrado y se espera que huya. La situación parece haber empeorado. Es imposible aproximarse sin que nos vean. Recuperamos a los sims y me teletransporto de vuelta al instituto. ¿Está claro? Los parámetros de la misión han cambiado. Entraremos... Venga. 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 No hay muchas opciones. Ahora las misión están activas. Venga. No hay datos. No hay. No hay nada. No hay nada. Uy esto se ha aburrido a tope, bien pero estos no son camis, ah estos son, ah ok ok, pero no fallo que es un tumuerto Vamos a hacerla, el cargo creo que es lo unico que puedo poner ahora, así que vamos a ver Una, que falla eso, me cago en todo, es que este me leí un vertigo, dios mio, a ver que se valía No tengo la llave, muy bien Me hace gracia porque estos no me pegan, pero los demás si quieren pegarme, muy bien A ver, que poco lo hemos quitado Venga muere ¿Me lo tienes la cabeza o que? Ahí, bien Y la zona de fusión A ver, me dejaré equiparme el casco ¿Esto que pasa? ¿Estoy roto o que? Bueno, al menos ya tenemos casco Vamos a estar tranquilos, yo tengo que matar a todos, a ver, las piernas Es que se han mogeado Ya está, no, vale A ver Estos tampoco reaccionan, que guay Venga Está, está Está herido, no veas Pero te quiere morir, no, güey, como aguanta No, güey, como ha reventado ese Venga, muerto ¿Hay algún enemigo más o algo? No, no Se me está guardando que entre por algún sitio que hay por aquí, no Este va a estar Este va a estar Si, si, mata a todos los A todos los robots, no, a ver Los guantes de los Sims fugados Ahora me paro y ahora me voy a decir A ver A ver Estoy esperando a ver si Da ya la vuelta y le puedo disparar Aunque sea Es que si lo mato se va a ir a la mierda del Vertivert Que es lo que me interesa Venga Que da ya la maldita vuelta a esto Que se me está haciendo el Terno No, venga No tenemos posibilidades No lo dejo Es que encima cuando tengo la llave no puedo entrar Solo que tiene alguna entrada lateral o algo, ¿verdad? La recarga por tu vida La recarga por tu vida Venga, 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 venga No, es el 30% si, puede que se rompe ya, no? vale, sigue habiendo amigos por aquí, si a ver, a ver, teniamos este monotón, no? muy bien, estamos contra eso y me he hecho daño yo mismo, serio? muy bien, pobre, fuera voy a estar aquí a todo el mundo, vamos no te voy a llegar a ti, no voy así que dura, eh no, no te dejaré ah, ahora se me quiere pegar, mira uuuh, vale, vale, vale porque? no, es una metralladora, dios mio, me ha metido a ver, si guarda de caravana, guarda de caravana y este que? ah, hay gente de caravana y ferrocarril a la vez, que bien si puedo pillar al tío este del mandador a cero, que casi me reviento por la espalda dios pero, pero este tío, que es? a ti no se te va a gastar la puta munición o que? pero esto que es? no vea es que no tengo nada para matar eso voy americano pfff estoy muy jodido bien hola chapa, vale esto lo quebró allá, vamos donde estas? a ver es que no hay enemigo, es que no voy a liar con esto quita pues nada no voy a dar la herida de los cojones, eh, como no se le gasta porque tiene núcleo infinito va a ser un NPC, que hijo de puta vea no lo ve no ve la que se está no ve no ve venga no ve como infla esto oye te dejas sin núcleos pero joder como reviento nube vale bien, bien bueno que dan enemigos dice bueno a ver vamos a subir por ahi vale, ya que sigáis todos vives voy a empezar por ahi y abro otro camino no lo pensaba yo no se porque las metelladoras me pegan pero bueno vale, vamos no puedo creer que hayas hecho eso por nosotros si nos has dado otra oportunidad nos iremos a un sitio seguro en cuanto te vayas vale pues parece que no hay otra salida ni nada no no pero esto se supone que con que nos vayamos ya debería funcionar, no? a ver no hay nada porque va a la visión a ver el juego de los sims fugados el juego de los sims fugados dos veces habla con el padre en la ruina del cid si coño, eso ha dado bien entonces habrá que ir a hablar con padre ya que no queremos matarlo sino engañar a padre así que a ver charlestown llegan los que dan enemigos y tenemos un arma nueva dios mío, que pedazo de arma nueva tenemos a ver a ver a ver ya está abierto entonces habrá que ir a las ruinas del cid y a ver con el compadre a ver si nos la liamos haciendo esto a ver el mapa donde queda ya está a ver ha cargado más el pitboy o era así yo creo que no, no? tendría que ser más nítido ah, ahí lo que pensaba Big boy de bottec. A ver... Que raro que nos manden aquí a hablar con padre. Si es que de uno de los laterales me he equivocado. Pero dice que entre, es que... Cuando me hacen estas cositas me entran menos ganas. Es decir... A ver, si dice algo compadre, las lunas del Zip. Y me mandan dentro, entonces... Parece que está aquí al lado. Vamos a rodear esto. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Si, nos dice que entrésemos por aquí. Venga. Rotonda del Zip. Y por qué la arma esta no quiere ir. Se lo voy a... Venga, asumate. Venga Uno menos, ahí va Otro, ahí ¿Dónde está? Ahí escondido Uno menos Otro menos Bien Chapa Mauricio No entiendo esto, es decir, dice que entremos en el CID, pero nos dicen que salgamos por otra puerta del CID, no tiene sentido Si me mando por aquí, me mando así No lo entiendo de verdad Que no lo entiendo, es que me pide que entre, pero... No entiendo de verdad, es que me mando por aquí No hay ningún andamio que llegue este de arriba, ¿no? No tengo ninguna idea. Pues ni idea, tengo en serio. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí entonces, espero que os haya gustado, no sé si podéis dejar un like, si os ha gustado podéis dejar un like, si se ve de alguien a quien le va a gustar, o ayudar pasárselo, si es la primera vez que ves uno de mis videos y te ha gustado, suscríbete, y también para los que les interese, podéis comprar este juego y otros muchos más para play, xbox, incluso para sistemas linux, insta gaming, desde el enlace que hay en la